Hola, hola, seguimos avanzando e inspirando nuevas canciones La Internacional Catalinda, la Diva Amazónica para todo el Perú y el mundo Manitos arriba, hey, hey, brazitos arriba, hey, hey, vamos a bailar, vamos a gozar Te veré, necesito a Dios, vives a mi lado, te veré, como tú lloras descontrolado Te veré, como tú lloras por mi cariño, llorarás, no he llorado gotas de sangre Ahora ya lo estás pagando, lo que tú hiciste en mí Y yo lo estoy disfrutando, por el que te veo sufrir Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Ahora llora por mi, ahora sufre por mi Rosa Domínguez, esta es tu inspiración Te veré, necesito a Dios, vives a mi lado, te veré, como tú lloras descontrolado Te veré, como tú lloras por mi cariño, llorarás, no he llorado gotas de sangre Ahora ya lo estás pagando, lo que tú hiciste en mí Y yo lo estoy disfrutando, por el que te veo sufrir Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Tú la pagarás, y yo te veré, como sufrirás, llorando por mi Suavecito, suavecito, suavecito Lucho Zambrano Estudio, y Marcelo Vidal Benjamin Producciones, y Trenan Producciones, arriba Perú Lucho Zambrano Estudio, y Marcelo Vidal Lucho Zambrano Estudio